... Doctor Carlos Cazuga, ya que tuve la oportunidad de hacer la entrevista en exclusiva con Cuasta Digital, platíquenos, incluso mencionaba en su conferencia algo sobre su percepción de la situación actual de México. ¿Cómo la ve usted como una persona que ha tenido esta trayectoria dentro del mundo empresarial? Bueno, yo siempre he querido y amado mucho al país que me vio nacer, yo soy de fabricación japonesa pero he hecho en México y yo le pediría a todos los mexicanos, sobre todo a mis amigos de Coatzacoalcos, que den siempre lo mejor de sí en cada momento para mejorar nuestro país. Yo creo que todo mundo quiere paz, todo mundo quiere progreso, yo creo que todo mundo quiere que seamos felices. Pero no esperemos que el gobierno, que las autoridades hagan esto. Yo creo que es obligación de cada uno de nosotros, los que tuvimos la fortuna de nacer en esta bendita tierra mexicana, de aportar, de dar, de cooperar, para que todos seamos felices, para que podamos extender la mano a la gente necesitada y sobre todo en los momentos en que mi querido Veracruz está sufriendo de grandes inundaciones, creo yo que es obligación de todos nosotros los mexicanos aportar lo que sea para poder sacar a nuestro país adelante. Es mejor ayudar a un mexicano que hacer esas manifestaciones tan ostentosas que se hicieron el 15 de septiembre de unos gastos que para mí fueron exagerados y poder tener ese dinero para casos de contingencia como poder ayudar a todos nuestros amigos hermanos de todas las partes de la República que constantemente, o sea, terremotos, ciclones o inundaciones la sufren y podemos mejorar el bienestar de cada uno de nuestros países. Si le pidiera al doctor Carlos Cazuga que nos diera una fórmula para poder salir adelante como país, ¿cuál sería? Yo creo que la única fórmula es la educación, una educación formativa más que instructiva porque la educación de conocimiento solo, la verdad, nos ha servido para fregar al que no sabe. La que nos hace falta es la educación de conocimientos, de saber la responsabilidad que cada uno tenemos en lo civil, en lo ético, en la educación vial, en la educación nutricional para poder sacar a nuestro país adelante. Y la fórmula sería de que todos pensáramos, ya que estoy en un evento de Canacintra, de Coatzacoalcos, que todos los mexicanos pensáramos que seamos socios de esta gran nación, de hacer un México SADCB y en que todos nos comprometamos en saber ahorrar, en saber aprovechar las cosas, en no desperdiciar y en trabajar cada día más para generar riqueza, para que esa riqueza pueda, se distribuya en una forma más justa, más equitativa entre todos nosotros los mexicanos que somos socios y benefactores de esta gran empresa que se llama México S.A. de Sede. ¿Esto puede alcanzar a rubros tan difíciles como la seguridad, por ejemplo? Claro, si hay riqueza, si hay bonanza, si hay educación, sobre todo educación formativa, no puede haber inseguridad. Hay países, ustedes saben, uno de los países es el país de mis padres, donde no hay inseguridad, el que lo encuentren con drogas, es fusilado, es muerto. Allí no hay medias tasas ni de derechos humanos, el que la tiene es causante. Y con mano enérgica se tiene que llevar un bienestar en bien de todos los demás. Hay muchísimo de lo que podríamos hablar, pero me gustaría que diera un mensaje para la gente que en este momento está sufriendo los embates del clima en el estado de Veracruz, gente que ha perdido todo y que tiene prácticamente que volver a empezar. Yo sé que es un gran sacrificio, una gran tragedia la que están sufriendo todos ustedes, hermanos de Veracruz, pero veamos que México es tan grandioso, México es tan bueno, que se sabe levantar y de peores nos hemos levantado. Yo estoy seguro y tengo fe en que ustedes tendrán el espíritu, el ánimo, el coraje para sacar a sus familias, para salir ustedes mismos a hacer de este Veracruz un Veracruz más progresista, más justo y más hermoso. Felicidades y que Dios los bendiga. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.